Bueno, 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 menudo notición que traemos para empezar esta semana. A muchos de aquí os gustaría Porsche. Hemos hablado un poco de Porsche, pero vamos a ver cosas de Porsche. Porque sí, nos han presentado la tercera generación del Panamera. Que es el test, pero realmente es una nueva generación. ¡Veámosla! Hola, Olita, vecinito. ¿Se me verás lo que es? ¡Los coches, a lo loco! ¡No voy a demitir! Esta es la nueva generación del Porsche Panamera. Un vehículo que prácticamente no cambia, pero es una nueva generación. El renovado Porsche Panamera ya está aquí. La tercera generación luce un aspecto ligeramente renovado. Un interior, una nueva pantalla, una nueva caja de cambios y un nudo de chasis con control activo de la amortiguación. Nos falta una corta mecánica mejorada, con un gran enfoque en la sostenibilidad y en la eficiencia. Como sabrás, tenemos tres variantes y hybrid en la generación precedente. Sin embargo, aquí, en este nuevo modelo, al año que viene, vemos una cuarta versión. Además, Porsche señala que ha aumentado el rendimiento eléctrico en todas las versiones con enchufe. Esto lo hace especialmente en lo que respecta a la dinámica de la conducción, la autonomía y la velocidad de carga. Las dimensiones se quedan prácticamente igual, con 5,05 metros de largo, 1,94 metros de ancho y 1,42 metros de alto. Si bien la silueta de este Panamera nos sigue resultando familiar, los cambios en lo relativo son profundos. Tenemos un ligero nuevo frontal que ellos llaman Duck Face, cara de pato, parece en chino, en el que destacan un nuevo paragolpes, unos tomas de aire y unos nuevos faros Matrix LED. Todos los paneles de la carrocería han sido totalmente renovados con una mejor integración de las franqueas laterales. En la vista lateral también podemos apreciar una cabina ligeramente más angular, ventanas sin marcos, unas atractivas llantas con un bloqueo central de 21 pulgadas en la versión más alta. Que bueno, y bocan, digamos, al paquito guapo, a la gallina de los huevos de oro de Porsche, el 911 GT3. Tenemos también una paleta de color y remunzada, una línea de techo inclinada y unas ópticas LED traseras de ancho completo más delgadas. Ahora, ya que estamos hablando aquí de la zaga, también podemos apreciar el mecanismo de apertura en dos tapas de otro olero retráctil. También tenemos un nuevo difusor y un paragolpes más esculpido. En las versiones Turbo encontramos detalles como el color Turbo Night, que se estrena en este modelo. Panamera Turbo Hybrid, el que nos han presentado, que tiene así como un color, digamos, bronce, lo llaman ellos mismos Madeira Gold Metallic. En el interior, Porsche emplea un concepto, según ellos llaman, de control innovador e intuitivo. Lo denominan Porsche Driver Experience, en lo que todo se centra en el conductor y encontramos una perfecta equidad entre lo analógico y lo digital. La verdad, hay más pantallas, pero bueno, ya, que vayan ellos donde vayan, donde quieren. El modelo más dinámico de las relinas del ojo se caracteriza, uno, por un ambiente de alta calidad y extremadamente deportivo. También tenemos elementos muy similares al Taycan, destaca por datos, pero también mismas pantallas y a las teclas visibles al tacto montadas en la consola central. Tenemos un cuadro de instrumentos digital de 12,6 pulgadas y también tenemos una pantalla táctil central de 10,9. La consola central incorpora las salidas de aire ajustables, pero eléctricamente, desde la pantalla, y un nuevo área de almacenamiento. Curiosamente, la palanca de cambios se sitúa, se convierte ahora en un selector tipo maletino en el volante, inspirándose en Ferrari un poco, a fin de dar más espacio de almacenamiento. En la parte trasera, Porsche ha instalado otra pantalla táctil que permite a los ocupantes acceder a configuraciones, medios, navegación y iluminación ambiental. También, como tendremos una variante executive con una distancia entre ejes más larga, entre nuevos asientos con más funciones y una nueva opción de capicería. Otras novedades también muy interesantes es que tenemos el selector del remoto de conducción en el volante, un nuevo head-up display y las mejoras en sistemas como los ports in-not-ride y remote park-assist. Sí, Porsche destaca que todos los motores de combustión se han revisado y ahora ofrece una eficiencia y un rendimiento mejorados. En la oferta mecánica, tenemos los Panamera y Panamera 4, que llevan un motor V6 turboalimentado 2,9 litros, con optimizaciones en la presión de suplementación, el volumen de inyecto y el tiempo de encendido. Estos dos erogan 353 caballos y 499 Nm de par motor, pero el Panamera normal es la tracción trasera y el 4 tracción, no es las cuatro ruedas. Gracias a ello, podemos conseguir un 0 a 100 que varía entre los 4,8 y los 5,1 segundos. Más adelante habrá más versiones, ¿cómo seríamos más versiones? Por contraparte, la base de todas las variantes G-Hybrid y el nuevo Panamera es un nuevo más potente motor eléctrico, pero está completamente integrado en la caja de cambios. Ofrece valores de aceleración y operación superiores con un peso menor. Por ahora solo han presentado el G-Hybrid, que combina 8 cilindros en línea, biturbo, de 4 litros, según ellos, renovado, que va asociado a este motor eléctrico, que va integrado en la caja de cambios PDK. Su energía la proporciona una batería de 25,9 kWh y puede desarrollar esta acción que nos han presentado de momento, 680 caballos y 930 Nm de par. La batería completa es cero a 100 en 3,2 segundos y puede cargar los 315 km por hora. También nos ofrece un cargador a gordo con una potencia de 11 kW y a cortar los tiempos de carga a pesar de ser de mayor contenido energético a 2 horas y 39 minutos. La autonomía en ciclo urbano, según ellos, es de hasta 91 km en combinado, 91 y de 83 a 93 en ciclo urbano. Todas estas opciones de Nuevo Panamira están preparadas para las futuras normativas de emisiones, EUR-27 y todo el rollo. El más esperado es un modelo similar al Cayenne Turbo S.E. Hyde, que cuenta con 740 caballos. El Nuevo Panamira está equipado en serie con unos amortiguadores de dos válvulas que pueden regular las etapas de compresión y extensión de una forma independiente. Según la marca, es más rápida y cómoda que la anterior. Por primera vez, el Panamira ofrece un chasis de alta tecnología con control activo en la amortiguación que se irá sumando una amplia gama de funciones adicionales. La suspensión ActiveRide, disponible en los modelos de lavadura, incluye nuevos amortiguadores activos, una bomba hidráulica operada eléctricamente y una suspensión neumática de una cámara que mantiene el vehículo nivelado, mientras absorbe eficientemente las imperfecciones de la carretera. También ajusta automáticamente la altura libre al suelo. ¿Y a vosotros qué os parece esta obra de hoy febrería? ¿Os compraríais este Panamira? Si tuvieses el dinero, claro. El anterior, esta segunda generación que se ingresa ahora, o el primero hace un porrón de años. ¡Gracias! Gracias por ver el video.